Sin duda, uno de los eventos más esperados en este país para el 2016 es la visita del Papa Francisco. Hoy se dio a conocer que el Estado Mayor Presidencial va a resguardarlo durante su permanencia del 12 al 17 de febrero. Así lo informó la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. También se informó que existe un diseño estratégico para que el Papa Francisco conozca el sur, centro y norte de México, a fin de que tenga una opinión más completa de nuestro país. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.